Mucho color, un aroma agradable y mucho dulce, así es el emprendimiento Dulce Tentación, que ofrece a los chalatecos las famosas minidonas, que pueden ser ideal para fiestas, aniversarios o cualquier tipo de festividad, también pueden ser un detalle para algún ser especial o simplemente se pueden disfrutar con una deliciosa taza de café. La protagonista de este innovador negocio es Madeline, quien elabora donas en miniatura, un negocio que nació en noviembre del 2022, cuando estas tentadoras donas eran tendencia en el mundo, situación que esta emprendedora aprovechó al máximo y que han tenido una excelente aceptación en Chalatenango. Fuimos los primeros acá en Chalatenango en traer lo que es las minidonas, la verdad siempre me ha gustado lo que es el negocio, desde pequeña mis abuelas nos han enseñado a trabajar y empezó porque a mí me encanta lo que es todo lo referente a postres, entonces yo dije acá en el municipio no hay un lugar donde uno pueda ir o pedir algún postre, entonces ahí fue donde inició mi emprendimiento. Trabaja desde casa realizando única y exclusivamente el servicio a domicilio a nivel departamental, además ella ofrece una gran variedad de postres al gusto del paladar más exigente. Sí, nosotros empezamos con las crepas, de ahí poco a poco hay waffles, frozen, las donas, los mini pancakes, entonces poco a poco en este transcurso del año nosotros hemos ido innovando y trayéndole lo mejor a nuestros clientes. Tengo varias presentaciones, tenemos lo que son la cajita bombastic, le llamamos así porque es un, nosotros vemos que es una explosión de sabor, entonces por eso el nombre de la cajita bombastic que lleva fresas y crema chantilly. También tenemos lo que son las bañas choco chips que llevan chispas de chocolate adentro de la dona. Pero ella no solamente se dedica a esto, sino también ha sabido aprovechar las oportunidades y su tiempo libre, con sus manos crea excelentes diseños para todo tipo de fiestas. Otra de mis ocupaciones es la papelería creativa, como el crafting, hacer invitaciones, arreglos, box dulceras para cumpleaños, decoraciones, todo lo relacionado a lo que es fiestas infantiles, bodas, todo, todo nosotros se lo hacemos acá. Sí, los estampados lo hacemos con vinil textil, se pueden hacer tazas, poner en los accesorios de los niños en las cosas escolares, todo en carros, todo para digamos todo como en stickers, se hacen acá con los viniles y ustedes nos ponen el diseño y nosotros se lo realizamos así como ustedes gusten. Nos pueden encontrar como Dulce Expresión en Facebook y en TikTok como Dulce Expresión by Yeez, nosotros publicamos y ahí la gente nos pide y nosotros coordinamos entregas en diferentes puntos y municipios. Con imágenes de David Solís, informo para Telenoticias 29 Omnivisión, Edwin Sánchez.